pero nunca caigan en el terreno de ir al profeta porque eso no es de Dios, eso es una ofensa en contra de la persona del Espíritu eso es como ponerle a Dios vellones Dios en este tiempo no está trabajando con vellones el decirle a Dios Señor si esto es tuyo que se apague la luz es entrar en el terreno de los sentidos es pisar terreno satánico porque satanás trabaja con los sentidos satanás fácilmente puede producir un apagón para que tú tomes una determinación por lo que dijiste si no es Dios el que te está hablando y te estrelles y te condenes y te desgracias la vida es mejor decirle a Dios Señor perdóname yo quiero que me dirija cuando tú le dices a Dios Señor si esto es tuyo que se apague la luz le estás diciendo Señor no me conformo con la dirección de tu Espíritu dímelo de otra forma y que se apague la luz los vellones no son para estos tiempos antes en el antiguo testamento Dios tenía que hablarle a su gente a través de vellones de tumín y urín ¿sabe lo que era el tumín y urín? eran dos especies de dados que se lanzaban y se tiraban a suerte tumín y urín a través de relámpagos de columnas de humo de columnas de fuego ellos tenían que ver oír, tocar, palpar ver teofanías, apariciones, ángeles que se aparecían porque estaban muertos espiritualmente tenían el sentido espiritual cerrado no tenían el espíritu abierto no estaban vivos no tenían el espíritu de Dios en estos tiempos nosotros tenemos la justicia de Dios tenemos la vida de Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos puede dirigir a toda justicia a toda verdad ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué sabe por qué no lo hacemos? porque es más fácil consultar a los profetas ¿sabe por qué es más fácil consultar a los profetas? por la vida de carnalidad y por lo sensual que somos porque usted nunca podrá sintonizar un programa que yo tenga en M buscándome en FM usted nunca podrá sintonizar la voz del espíritu andando una vida en la carne de sinvergüenza de brollero de chismoso de censurador de ladrón de atracador de mentiroso de fornicario de tramposo nunca usted podrá sintonizar la voz del espíritu en la carne jamás dice que los que son de la carne y los que no han nacido de nuevo no pueden entender las cosas que son del espíritu las cosas que son del espíritu solamente las puede entender un hombre espiritual uno que anda en el espíritu que anda meditando en la palabra amando entendiendo perdonando no ando en la lengua no ando en el chimo no ando en el brollo moviéndose en el fruto del espíritu en amor en gozo en paz en paciencia en humanidad en bondad en fe en templanza en mansedumbre esa es la gente que oye la voz del espíritu haciendo así dice Pablo te salvaréis tú y salvaréis a los que te rodean preservarás tu vida preservando la doctrina preservando la palabra profética nuestra próxima clase vamos a terminar porque hay muchas cosas todavía que decir amén bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno77 arroba hotmail.com y a la www.reformatv.net